Incorporaciones en talleres confirmadas. Sí, y todos los días se está armando un plantel, la dirigencia que encabeza el señor Fassi, realmente de primera división con un presupuesto espectacular y como decíamos la semana pasada. El taller va a tener un gran plantel, pero entre un gran plantel y un gran equipo hay una distancia que solamente se corrige o se elimina con la capacidad de los jugadores que lo tendrán que demostrar y la inteligencia del entrenador. El señor Cudelcara tiene, es un técnico muy inteligente, muy trabajador y que tiene ya cuatro ascensos en el lomo, una experiencia y una jerarquía largamente acreditada en el fútbol de la Argentina. Por eso siguen las incorporaciones y Gonzalo Clusener, uno de los últimos grandes ídolos que ha tenido talleres hace un par de años atrás, acaba de acordar su incorporación, su vuelta al club atlético. Pero esto lo dijo el asesor, en detrimento de quien habla, porque en aquel momento me tiró por la barranca a mí, dijo que estaba durmiendo, dígale a su periodista que deje de apolillar, y en algún momento, tiene razón, una asiatita se pega. De vez en cuando, pero el asesor lo dijo en el show de la mañana, hace como dos meses atrás, que una de las prioridades para el campeonato que se venía en la B Nacional era precisamente Gonzalo Clusener, que dejó su huella con la camiseta de taller, convirtió 22 goles en su último paso. Una gran figura que tiene una simbiosis, una comunión muy especial con esta camiseta y especialmente con el público de la T. Por eso, una muy buena noticia para el público de talleres, también para el técnico Cudelca, la vuelta de Gonzalo Clusener, un goleador de raza, ha incorporado la T para el campeonato que comienza el próximo 30 de enero, para talleres el 29 de la noche, viernes frente a Brown de Puerto Madra. Bueno, muy bien, muy bien por el asesor. Qué bárbaro, viene pegado.